...que conectemos porque tenemos conexión telefónica con María Conchita Alonso. María Conchita. Sí, muy buenas tardes. Muy buenos días, buenos días. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes aquí. Buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches, efectivamente. Muchísimas gracias por atendernos, María Conchita. Un beso enorme, actriz ultra reconocida. Cuéntanos, bueno, tú te has tenido que acabar marchando a Estados Unidos, pero evidentemente estás en contacto con todo lo que está ocurriendo en tu Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser, te lo traigo incluso a terreno ya nuestro, ¿cómo puede ser que determinados presidentes que se dicen democráticos, que se dicen mantener la legitimidad, que se dicen asumir la legalidad y la constitucionalidad de aquellos países que son no solamente vecinos nuestros, no solamente cercanos, no solamente sino directamente hasta hermanos, ¿cómo puede ser que no estén aceptando en estos momentos a Juan Guaidó? Mira, efectivamente yo llevo en Estados Unidos más de 30 años, pero llevo de los cuales son 20, donde me he concentrado única y exclusivamente, o sea, abandonando hasta mi carrera para tratar de que esto no sucediese, lo que está viviendo Venezuela hoy en día. Desde que yo vi que Chávez era candidato, ahí mismo yo dije, tengo que hacer algo. Entonces, yo estoy siempre muy atenta a todo, no solamente obviamente por las redes, porque las redes pueden decir tanto verdades como mentiras, o exagerar cosas, pero yo estoy muy teniente de todo con gente que vive allá. Y lo que pasó era algo que, bueno, que tenía que pasar. O sea, están haciendo las cosas, a mi punto de vista, correctamente. El Guaidó, que bueno, que lo único que yo no estoy de acuerdo, con lo único que no estoy de acuerdo, es con la amnistía a esos desgraciados. Pero bueno, dicen que se les va a dar amnistía, y yo espero que, para no darles miedo, yo espero que después sí paguen sus crímenes, porque son muchísimos los muertos, los torturados, el robo del dinero, como han destrozado el país. Entonces, el primer paso está dado, el primer paso está dado para ir a regresar en su momento, porque esto no va a ser de un día para otro, a la democracia que todos deseamos. Hay que estar conscientes, hay que estar claros, y no nos podemos engañar, o no pueden engañar al pueblo, que siempre está desesperado y con ansias de alguien, de una esperanza que en este momento la tienen. Pero hay que estar claros que esto no se va a acabar sacando a narcolás más burro, que es como yo lo llamo, al Ike presidente que lleva años siendo ilegal. Esto es un comienzo, pero aquí hay que sacar a todo lo de su combo, y hay que sacar, obviamente, y hasta que no estén afuera no pueden haber elecciones, hay que sacar a Cuba, a Rusia, a Irán y a China. Ellos controlan Venezuela, ellos tienen guardias dentro de la Guardia Nacional Venezolana, y ahí hay mucho tráfico de drogas, ahí hay mucho tráfico de blancas, hay minas de mercurio que se las han ido dando poco a poco a Irán, hay mucho oro, Rusia tiene, están destruyendo la fauna, están destruyendo el canaima, buscando, buscando el oro que tenemos, platino, o sea, hay muchas cosas en Venezuela que no se van a ir, lamentablemente, de una forma pacífica, porque este tipo de gente entra por medio de la democracia, entra de una forma democrática, pero como no lo son, no se pueden ir así, ellos se van a ir, trágicamente, para el resto del país, para nosotros que somos oposición. María Conchita, has comentado el tema de Cuba, últimamente en España se está escuchando la frase por parte de la extrema izquierda, la verdad que aquí la extrema izquierda ha ido creciendo, ya te lo digo, y en estos momentos ya no sabemos distinguir de dónde empieza la extrema izquierda y dónde acaba la izquierda que se considera no extrema, pero bueno. Es correcto, es correcto. Totalmente. Has mencionado el tema de Cuba, y aquí se está utilizando el argumento de que si Estados Unidos y otras potencias están respaldando a Juan Guaidó, es porque tienen un interés en el petróleo venezolano. ¿Nos puedes contar qué es lo que está pasando en estos momentos con Cuba y el espolio del petróleo? A mí me da mucha risa, mira, obviamente yo estoy consciente, o sea, la política es muy sucia, muy, yo creería quizás en dos o tres políticos, porque lamentablemente llegan a ayudar con ganas de hacer algo por el bien, pero lamentablemente el dinero y el poder, tú tienes que ser, como decimos nosotros en Venezuela, muy derecho, muy fuerte, muy honesto, y de muy gran corazón para que no te corrompa. El dinero y el poder corrompen, y cuando entran pensando de una forma buena, por la mitad, no sé qué pasa, que se van hacia la izquierda, la negrura, el odio, el yo, 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 yo. Cuba lleva muchos años queriendo adueñarse de Venezuela, no solamente los que lleva Chávez, el chavismo, y ya lo tiene. Chávez le entregó Cuba a Venezuela sin una sangre, sin un tiro, nada, se lo regaló. Cuba es quien manda en Venezuela. Nicolás Maduro está ahí, porque fue Cuba quien le dijo a Chávez que lo tenían que poner. ¿Por qué? Porque es un bruto y analfabeto que hace todo lo que diga el régimen cubano. Entonces, dicen que Estados Unidos por el petróleo, por Dios. O sea, estoy consciente también que por algo pasan las cosas, por algo querrá Estados Unidos, un país al que yo amo y respeto, y llevo aquí treinta y pico años viviendo, por algo querrá meterse a hacer las cosas. Pero también está Canadá, también está Brasil, también está Colombia y otros países más, que son fuertes con militares. Ahora, acusan a Trump de que fue quien puso a Guaidó, eso es completamente falso. Cuba, China, Irán y Rusia, y Turquía llevan años robando nuestro dinero, robando nuestras riquezas naturales, robando el futuro de la gente, matando niños, porque todos ellos son cómplices. Para que ahora los izquierdistas desgraciados, o vamos a decirles de extrema izquierda, porque yo tengo algunos amiguitos por aquí que son un poco izquierdistas, en realidad son buenas personas, pero la realidad es que el ser izquierdista no es nada bueno. Pero bueno, ese no es el caso. El caso que es la propaganda que ellos utilizan, la propaganda de ellos es maravillosa. Nosotros, los del centro, los del centro a la derecha, nosotros no tenemos propaganda. ¿Por qué? Y deberíamos, la nuestra debería ser una propaganda real, verídica, no falsa y mentirosa como la de ellos. Entonces, no. El petróleo, Venezuela le regala a Cuba petróleo, y lo es de Chávez, y si no se lo regala gratis, se lo da un ejemplo. Si el barril cuesta un ejemplo, 100 dólares, ellos se lo dan a 10 dólares, y luego ellos lo reventen. Cuando van, abrió las puertas de nuevo a Cuba. Estaba abriendo las puertas a una isla, a un país terrorista, que sigue matando y sigue torturando a su gente, que siguen sufriendo. Ahí lo único que vive bien son las personas que están en el régimen y los turistas. Entonces, es falso. Y como yo le digo a la gente, mira, sea la razón por la que sea, que necesitamos la ayuda de estos países que en estos momentos están hablando por nosotros, están diciendo lo que está pasando en el mundo, nos están apoyando, y sinceramente creo que fue una de las razones por la cual mucha Venezuela salió a las calles, porque se vieron que estamos siendo protegidos por grandes imperios, como le dicen los comunistas del imperio, y por eso fue que salieron a la calle. Y eso fue lo que me dio a mí una esperanza, una esperanza, porque sinceramente, si no hubiésemos tenido este apoyo, yo no creo en nadie, o creeré en un por ciento de la oposición política venezolana. Entonces, es muy, muy difícil. María Conchita, te digo una cosa, María Conchita, olvidaos de Pedro Sánchez como representante español, y tened muy presente que el pueblo español está con vosotros. Lo sé, y muchísimas gracias, lo sé, lo sé, lo sé, muchísimas gracias por apoyarnos, porque lo que estás haciendo es un apoyo enorme, mientras más se hable de la verdad, más podremos recibir la energía, positiva, porque mucha gente no puede hacer nada, el simple hecho de pensar bien, de desearnos bien, de decir, de decir una oración, no tienes que pasarte como la barra de Calcuta rezando todo el día, no, 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 una sola oración por Venezuela, por los niños, por los bebés, por los viejitos, por todos, eso, esa energía, porque yo creo que esto es una guerra entre el bien y el mal, entre el diablo, el demonio, y los ángeles, y eso que llamamos Dios, pues. Entonces, esa energía es necesaria por todos, es bien recibida, y no podemos ser olvidados, y de nuevo, Carlos, te agradezco por esta entrevista. María Conchita, un beso muy fuerte, y simplemente te despido con una frase que venía en la Constitución de 1812, en la Constitución de la Pepa, y que yo sigo creyendo en ella, que dice, la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Así que un beso muy fuerte y muchísimo ánimo y muchísima fuerza para combatir a ese dictador que encima, yo no sé si es diablo, pero desde luego, las torturas que os está haciendo pasar. Un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte. Para ti igual, para ti igual, un abrazo. Bye. Bueno, pues te estoy...